Hola, me llamo Tony. Bienvenido al canal Tony Cine, donde hago las compilaciones dinámicas de los errores técnicos y lógicos, agujeros de guión, clichés y sinsentidos de las películas populares. Prometo que va a ser interesante. Y si te gusta, no te olvides de suscribirte al canal para estar al corriente de los nuevos episodios. Cada suscripción me motiva a crear más y más videos para ustedes. ¿Qué sentido tiene cortar un tocón para cortar leña con un hacha? En serio, ¿qué está haciendo? Los nazis pasan por los mismos árboles una y otra vez, y los campos están cubiertos de marcas de los rociadores motorizados modernos. El sol brilla directamente en la cara del granjero, luego ya brilla desde un lado, saltando de aquí para allá. ¿Cómo es que no abre la boca cuando está hablando? Oh, esos buenos reflectores de Tarantino iluminando las nucas. El tipo no se molesta en absoluto, colgó las luces en todos los techos, en todos los armarios oscuros como si fuera normal. Por supuesto, un granjero al azar habla inglés con fluidez, una cosa común para la Francia provincial de los años 40. Los alemanes revisaron mi casa hace nueve meses en busca de judíos y no encontraban nada. Están en el 41 y ya buscaron a los judíos el año pasado. En Francia no los perseguían hasta el mismo 42. Sería mucho más difícil ver a los judíos bajo el suelo si alguien hubiera puesto una linterna ahí también. La panit muestra que los judíos están lejos de la mesa, aunque acaban de estar literalmente justo debajo de la mesa. Pero los soldados aún disparan a todos excepto a Shoshang. Los agujeros en el suelo son tan grandes como si los soldados hubieran disparado rifles de 20 milímetros. ¿Esconderse en los arbustos más cercanos? Por favor, huiré a través del campo abierto hasta el mismo horizonte, donde soy perfectamente visible. Entiendo que Landa es un tipo excéntrico, pero dejar huir a una judía escapando sin ninguna razón delante de sus subordinados, con su reputación, teniendo en cuenta lo orgulloso que está de ella, esto es una completa tontería. Vinimos a matar a los judíos, el objetivo está huyendo y de repente hemos cambiado de opinión. Así es, Tarantino. Aldo Reyn caminó a lo largo de toda la fila hasta el final. Luego se teletransportó tranquilamente al comienzo y retomó el mismo camino por segunda vez. Reyn dice que participó en la captura de Sicilia. En el mapa detrás de Hitler, la isla está bajo el control de Alemania, así como Argelia y Túnez, que ya eran bajo los aliados en ese momento. ¿Y qué es este imperio otomano, si ya era Turquía durante los últimos 20 años? Los soldatones alemanes saben inglés no peor que los granjeros franceses. Hablan con fluidez incluso borrachos. Incluso Stiglitz entiende a los bastardos que vinieron a rescatarlo como si fueran suyos. Ellos ni siquiera averiguan si es así, simplemente hablan justo fuera de la puerta. Stiglitz mató a 13 oficiales, pero los editores decidieron poner en el periódico las fotos solo de 12 de ellos y no molestarse con el último. Al mismo tiempo, en la fila superior hay 6 fotos, luego ya son 7. Si uno es apuñalado a través de una almohada, un mar de sangre aparecerá instantáneamente en ella. El emblema en el pecho de Werner de repente desaparece. El suelo debajo de la cabeza del muerto está cubierto de sangre, que obviamente se olvidaron de verter en la toma siguiente. Me escapé de los nazis vestida con árapos, buscada, sin dinero ni documentos y me quedé sola en el país ocupado por los nazis. No hay problema, ahora ya tengo una nueva identidad y mis papeles están en orden. E incluso tengo un cine pequeño en mi posición. El guionista casqueó los dedos y un buen genio lo trajo todo bajo el brazo. La famosa aritmética de Tarantino para los más pequeños. Shoshana se escapó en el 41, pasaron 4 años. Y por lo tanto, ¿qué año es? Que se te caiga la cara de vergüenza calculadora. Por supuesto, el 44. ¿Qué hace una película muda de 1929 en el cine del 44? Al parecer, en el universo de Tarantino, en París no había apagón cuando por la noche toda la ciudad estaba sumergida en la oscuridad. Ni toque de queda cuando nadie salía a la calle. Las letras cambian constantemente de posición entre las tomas. Maldita sea, parece que alguien las mueve a propósito. Aquí tenemos a otro concedor de idiomas. Un soldado ordinario que sabe francés no peor que su alemán nativo. ¿Por qué son todos políglotas aquí? La hazaña de Zoller parece simplemente ridícula. Ya saben, se subió al campanario con un rifle y durante tres días disparaba a los estadounidenses desde ahí, hasta que mató un 4 de mil. Y todo este tiempo, los soldados daban vueltas por ahí con blancos en sus frentes, esperando a que les exterminaran por completo. Shoshana acaba de limpiar las letras O y U y de repente vuelven a estar sucias. Y la letra L ya está limpia. El uniforme de la Gestapo cambió de negro a verde grisáceo hace varios años y Hellstrom todavía lleva el uniforme de 1934. En la bandeja hay una taza de café que desaparece al cambiar de toma. El cigarrillo en la mano de Landa se convirtió en una pequeña colilla en un instante. No solo había un estricto régimen de oro de energía en París durante la ocupación y nadie encendía las lámparas durante el día, sino que además el cine francés de los años 40 no podía ser iluminado por las lámparas fluorescentes modernas. El inglés por alguna razón se disfrazó de francés. El general británico debería saber que saludar con la cabeza descubierta va contra las normas en su país. Y el segundo se llamó 24 cuadros da Vinci. Es un estudio crítico de cine sobre la obra del director alemán G. W. Pabst. Escribe libros sobre Pabst, pero no sabe que es austríaco. Fennig tiene una carpeta azul bajo el brazo. En un instante ya desapareció y luego regresó a su lugar. No hay nadie en la mesa excepto los alemanes y el nombre de Gengis Khan está escrito en inglés. Tenemos un famoso asesino de tres oficiales en nuestro equipo, sobre el cual escribían todos los periódicos y a quien todos los alemanes conocen. Nos los llevaremos a una reunión secreta con una espía. Es imposible que sea descubierto. Así es, ni un solo perro reconocerá a nuestro ilustre cazador de las SS. Incluso un oficial de la Gestapo mirará de cerca, pero no recordará nada. Todo es aún más divertido. Bridget incluso iba a llevar a Stieglitz al estreno. El mismo con todos los miembros de la cúpula nazi y super medidas de seguridad. ¡Bravo guionista! Seguimos. Y se levantó y copió el gesto y la frase de la película sobre los indios del año 62. ¡Qué sorpresa! El mismo oficial de la Gestapo que llevó a Shoshan a la reunión con Goebbels de algún modo apareció en una aldea, a 24 kilómetros de París. Exactamente en el punto de encuentro de los saboteadores. Simplemente adivinó. Eric está limpiando la barra e inmediatamente se teletransporta a la espalda de Hellstrom. El hechicero editor continúa jugando bromas. Matilda fue invitada a la mesa para jugar un juego con tarjetas en la frente. Después de unos minutos, ella y Eric regresaron a la barra, donde continuaron ocupándose de sus asuntos. Y de repente resulta que no dejaban la mesa. Todo este tiempo jugaban el mismo juego. Sin embargo, esto no les impide regresar a la barra. En una palabra, vuelan por el sótano como espíritus sin cuerpos. La tarjeta en la frente de Hellstrom se movió notablemente hacia arriba entre las tomas. Sí, amigo, bien hecho. Oíste un acento sospechoso cuando no te veían. ¿Qué te impedía sentarse tranquilamente con los soldados que tomaban alcohol y persuadirlos de que apuntaran con sus armas a los héroes? No, iré a la mesa de los espías y voy a enojarlos hasta que me disparen las bolas. ¿Y cómo morirá la madre de Max para que él quedara huérfano? Ella ni siquiera está aquí. El vaso en la barra frente a William desaparece y aparece durante toda la escena. Bridget se cayó hacia atrás junto con la silla, que después del tiroteo desapareció sin dejar rastro. Además, los aretes de sus orejas también se desvanecieron como si nunca hubieran estado ahí. Y en la camilla, miren, vuelven a estar en su lugar. Rain dejó una abulladura impresionante en la pierna maquillada con su dedo. Lo único que hace la puerta de fondo es moverse de aquí para allá por sí sola. Sí, porque la historia de cómo la actriz encontró montañas para hacer alpinismo en las cercanías de París se verá muy natural. ¿Por qué no decir que se rompió la pierna al caer por las escaleras? No, maldita sea, vamos a componer una completa tontería que cualquier idiota descubrirá. ¡Qué saboteadores tan geniales! Otro cadáver parpadeante vivo. Perfecto, a nuestros súper espías no se les ocurrió una cosa tan simple como no dejar pruebas irrefutables contra ellos mismos en la escena del crimen. Porque el cartel tiene el nombre inglés Frederick en lugar del alemán Friedrich. Por la belleza, el yeso se puede hacer con un tacón alto. Y a nadie de aquí le sorprenderá que una mujer con una pierna rota ande sin muletas. ¿Y cómo es que el coronel Landa se paró tan cerca? Y en la toma siguiente ya no está ahí. Debería estar cara a cara con Bridget ahora. El alboroto de políglotas continúa. Tan pronto como se descubrió que un par de bastardos hablaban un poco de italiano, dos sorpresas nos golpearon en la cabeza. Resulta que Bridget, por pura casualidad, habla este idioma con fluidez. Y Landa incluso puede pasar por un italiano nativo. Ahora no me sorprendería si la mitad del rey comenzara hablar portugués. El vestido de Bridget no llegaba hasta el suelo hace un momento. De repente ha bajado tanto que incluso no se ve el yeso debajo de él. A juzgar por la suavidad de esta pierna, las piernas musculosas con venas hinchadas fueron prestadas para la escena en la taverna de una asistente del director de 50 años. ¿Qué son estas cajas con cintas que la heroína está pateando y sin siquiera estaban cerca de sus pies hace un momento? Es gracioso ver el cable de teléfono retorcido de los años 60 en el 1940. Sí, yo también quiero saberlo. Es más alto que la mitad de otros bastardos. ¿En qué lugar es más diminuto? En todas las copas hay misma cantidad de vino. Luego no es así. Un mega agujero de guión. ¿Tenemos un estreno de la película en un cine en el territorio ocupado donde los saboteadores estadounidenses aterrorizan a nuestras tropas? ¿Reunimos a todos los miembros de la cúpula nazie, incluido el Führer más hiperparanoico, en una sala? Claro que no necesitamos las medidas adicionales de seguridad. Ni registro preliminar de todo el cine en busca de la más mínima señal de sabotaje, como por ejemplo una pila de cintas inflamables justo detrás de la pantalla, ni perros a huesos para detectar explosivos en las piernas. Al diablo con eso, ni siquiera pondremos las guardias ni en el vestíbulo ni en la calle, para que cualquiera pueda correr por donde quiera y hacer lo que quiera. Cerrar tranquilamente las puertas y disparar a todo el mundo con ametralladoras. Tarantino debería incluir los vampiros marcianos en su universo. En cuanto al salvajismo, es difícil de superar esta locura. Resulta que al Führer le gusta prestar un chicle al guardia en el momento más adecuado, aunque ni siquiera piensa en masticarlo después de eso. El cabello de Shoshana llega hasta la espalda, luego está recogido en la nuca. Oh, entonces Landa ya puso la dinamita bajo el Führer y Goebbels. ¿Por qué diablos necesitaba hacerlo si todavía no había negociado un acuerdo con los Estados Unidos? ¿Y si le hubieran negado habría ido corriendo a desactivarlo todo? ¿Por qué no puedes mentirle que lo adoras y caerás en sus brazos después de la película? Él iría corriendo a la sala de cine y se quedaría ahí hasta el final. ¿Qué te importa si el edificio está a punto de convertirse en el infierno ardiente de todos modos? No, debe ser grosera para enfadarle. Qué chica lista, lo hiciste muy bien. Ajuzgar por la banda en tu manga, eres de la división Gross Deutschland, que no solo nunca luchó en Italia, sino que ahora mismo debería estar luchando en la Unión Soviética contigo, de donde sacó Friedrich un arma si a nadie se le permitía tener armas al lado de Hitler. Y él estaba sentado en el mismo palco con el Führer. El grito de Wilhelm será grabado en 7 años y ya está aquí. Clásico, el mejor proyectil incendiario es una colía. En este universo incluso las balas de una ametralladora volan hacia la pared del lado del ametrallador, girando 90 grados en el aire, menos mal que no 180. En el oso casi no hay sangre, pero las manchas se hacen más grandes con cada toma. A pesar de haber sido atravesado por las balas, la mujer se agarra a la boina para que no se caiga. Herman cayó con los pies hacia los héroes. Al cambiar de toma ya está tirado con la cabeza hacia ellos. La corbata desatada de Rain cuelga de dos lados, luego por alguna razón de uno, luego de nuevo de dos. Voy a darle algo que no se quitará jamás. Alguien obviamente no oyó hablar de la cirugía plástica. Se quitará esa esvástica y vivirá feliz. ¿Por qué rayos Lande tiene las manos libres si lo acaban de esposar demostrativamente? Gracias por ver. Suscríbanse a mi canal Tony Cine, dejen sus comentarios, pongan sus likes y compartan los videos para que los vea más gente. Todo eso es muy importante para mí. Y también no se olviden de ver otras recopilaciones de cine fallos de las películas populares, que también incluyen otras obras del gran maestro Quentin Tarantino.